Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarlo hoy fuera de nuestro estudio y como veía usted hace unos minutos, estamos transmitiendo hoy en vivo desde Ciudad Modelo, uno de los polos de desarrollo al que el gobierno del estado de Puebla le está apostando para atraer inversión privada. Y esta tarde justamente voy a conversar con la secretaria de Economía del gobierno del estado de Puebla, Olivia Salomón, que me hace favor de estar con nosotros durante un evento muy interesante en el que como parte de esa promoción, hoy a los empresarios de Puebla, a los empresarios de nuestra región, se les está presentando justamente qué es Ciudad Modelo. Secretaria, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto saludarte, bienvenidos, bienvenida, saludo a toda tu audiencia y bienvenidos todos a esta Ciudad Modelo. Ciudad Modelo finalmente es un lugar en el que el gobierno del estado aspira a atraer inversión, no nada más de los adversarios de Puebla, sino de México y del mundo. Las condiciones están dadas y lo estamos viendo. Así es, así es Juan Carlos. Este es un lugar magnífico, como puedes verlo, con toda la infraestructura necesaria de primer mundo. Entonces creemos que este dinero que fue invertido y es dinero de los poblanos, debe ser recuperado en empleos bien remunerados y la única forma es atraer las inversiones a este lugar que tiene todas las condiciones. Voy a platicar en un par de minutos con uno de los empresarios que ha estado este día aquí presente, pero qué impresión se llevan los empresarios que hoy han recorrido este lugar. Y mientras, si mi cabina de producción me hace favor de ver algunas de las imágenes aéreas de Ciudad Modelo, para que nos vayas platicando, qué impresión se llevan de este lugar. Mira, el de sorpresa. Yo creo que esta gran idea que tuvo nuestro director general de Ciudad Modelo, Víctor Correo, de traer a los empresarios a conocerlo, porque a veces damos por hecho que sabemos cómo es Ciudad Modelo o nos imaginamos, pero simplemente este centro de convenciones, que puede albergar hasta dos mil personas y que es necesario que los empresarios poblanos lo conozcan y lo hagan suyo. Ciudad Modelo es de los poblanos, entonces la idea es que vengan, que lo visiten, que tu audiencia un domingo que quiera venga a pasear por este lugar y pueda ver este parque magnífico, estas instalaciones que tenemos y lo hagan suyo. Es de Puebla, es de los municipios, es de San José Chapa y todo alrededor. Por otro lado, la Secretaría de Economía, ¿qué está haciendo para promover este lugar, más allá del Estado de Puebla e incluso en otros lugares del mundo? Así es. Fíjate que hay una gran oportunidad, por supuesto, antes de la pandemia habíamos estado trabajando sobre todo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las embajadas, que hoy son las responsables de apoyarnos en esta promoción en el mundo de atracción de inversiones. Entonces, hemos estado pues tomando estas conversaciones aún virtuales con estas empresas que están sobre todo en Asia y que hoy con el Tratado de Libre Comercio es una gran oportunidad de que se muevan hacia México y, por supuesto, Puebla estamos primero que todos levantando la mano y con esta infraestructura. Te hago mi última pregunta, Olivia. Cuando surge Ciudad Modelo, que es cuando llega Audi aquí a Puebla, de repente se pensaba que este nodo, que este gran parque industrial con, además, facilidades de urbanización sería únicamente para el sector automotriz. ¿No es así, verdad? No es así. Fíjate que esta es una región tradicional de la industria de alimentos y bebidas. Aquí tenemos varias industrias, San Marcos, Heineken, Tamariz, La Morena, son tradicionales industrias del sector alimentario y agroalimentario. Entonces, hay gran oportunidad también en ese sector. Hoy apostarle al agro es una buena apuesta para la inversión. Le aprecio mucho a la Secretaria de Economía del Gobierno del Estado de Puebla, Olivia Salomón, que haya platicado con nosotros en esta transmisión en Ciudad Modelo, Olivia. Nos seguiremos viendo. Gracias, gracias a todos. Gracias.